hoy entonces vamos a comenzar una nueva serie de vídeos tírala jajajaja esta es negra ah? esta es negra como asi? mira como esta es negra desde la gran azulea como es negra? es negra en el hoyo no es trieta, es muy grande no es muy grande no es muy grande no es muy grande es como tri... no como trigueña esta es negra yo se que ando toda requemada pero no es asi? no porque de este no es asi y dice cuanto es el color que es de esta parte de aqui donde es roja de la gran azulea blanco? por favor es que mire de mire de se mire como va para abajo mire de aqui para allá mire de como se ve de negro para allá ah si 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 otra mire la pierna quita que allá la pierna quita la pierna quita la pierna ah no es por la ventana porque yo ya estaba ahí se ve de negro si como se ve de negro va a ver no creo que ya como se ve de negro no la da la alta la más la baja la baja se va a ver mire mire aqui mire aqui cierrenlo todo imaginen asi ¿Puro gringo? ¿Y usted no tiene corte? Ah, pero usted no se puede subir a la bolada No, 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 no ¿Usted va a ver? Ajá Vamos a poner el choro para arriba Medio Vamos a poner tan blanco Sí, es que uno es más blanco Es que uno es más blanco Sí Tienes corte A vos no te echa de ver corte Es que uno no te echa de ver Es que uno no se puede subir ¡Hey! Ya viene un poco más La verdad es que si no nos aceleramos No podemos echarlo No, mira que es prieta Prieta, sabache Es como un grado Como uno no tiene su tren La única para hacerse poniendo lo que hay Para el protector y todo eso Uno no queda celuja Uno aquí en El Salvador Se ponga lo que se ponga ¡Ay Dios! Siempre está prieto Los solanos Los solanos En los... Yo he echado que De ahí del lugar Se han ido unos bien Así como les dicen Este... No hombre Bien cuidadoso Bien curtido Todos curtidos Y allá le van a poner algo Algo pálido Algo... Es... Es... Los cachetes que le han hecho Pero no... No es... Despercudido Ajá... Todo es percudido Pero los que son blancos Así... Blancos Así cheles Y la... Y la... Y la... Y la... Y la... Es que hay diferentes... Hay diferentes clases de... De blancos Hay unos blancos Que son blancos... Agradables Hay unos blancos Son pálidos Blancos... Ejemplo... El púspu El púspu es blanco... Es blanco pero... Ajá... Es decir... Es bien... Bien palidito O sea... Es blanco pero... No veo... 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 Este... Entonces... Ego... Ego... A leguas... Vi que... A leguas... A leguas... Este... Igual hoy no va a estar el hielo... Ver de los videos... Por lo mismo... De Simón... No sé... Toda esta semana creo que... No veo... No veo... No veo... Ah... Pues Simón... No veo... No veo... O... No veo... No veo... No veo... No veo... No veo... Porque... Como la de la calentura... Es que por decir... Te lo da a uno... Y te prende... Le agarras... Y no se... Digo... ¿Van a tener más... Usted... Tiene un rato... Que uno... Está bien... Ay... Pero no... Me la agarras... Imagina... Yo decía... Yo decía... Ir al cruce... Usted aquel día dijo... y 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 la pregunta es por qué causa motivo razón o circunstancia dijo el señor el profesor girafales porque las mujeres cuando están enojadas y digamos uno de hombre quiere arreglarla uno porque y y un ejemplo para que uno quiere arreglar las cosas y uno les pregunta y le pasa algo tiene algo no nada nada y están dobladas y uno y uno viendo que está vivo que le da risa a usted pues jajaja es que una vez también eso lo puede al día porque incluso mire al día porque incluso a la Sandra yo le he preguntado a veces que tiene porque le mira la cara así y yo le digo que tiene nada imagine con usted y no es con el bicho pero yo digo ah también jajaja jajaja pero yo a lo que voy es por qué por qué porque cuando uno pregunta y dice tengo esto y esto y me encabrono esto y esto porque no hablan claro no que pero mire ah también nada más enoja porque no no tienen nada y no le palabra nada y un ejemplo un ejemplo uno dice mire mire uno llega así como uno es bien cariñoso va mire uno llega mire mi amor que no sé qué que yo quiero arreglar las cosas que tiene nada y ya uno dice ah no tiene nada no no tengo nada va está bueno uno pega la vuelta o Simón o deja de escribirla si que no me pone atención no me oye no sé qué y le cayó entonces hay uno a la gran dice uno tiene algo o no tiene nada porque Beto preguntó porque son tan complicadas las mujeres bien yo veo a una a alguien así bueno que que si mamba yo la veo rara mire usted que pregunta por qué quiere arreglar las cosas quiere estar bien es que una vez mire una vez se enoja porque uno ya le ha dicho que le cae mal y a veces la haces y uno parece le dice nada porque cae mal está le explicando otra vez pero es lo mismo y acá de ella y para que le vuelva a hacer porque ya sabía y así de rapidito me va a pasar a disculpar pero no mire que vergon que vergon que así fuera pero las mujeres no son así de fáciles las mujeres no sé no por eso no no en esa forma no son así de fáciles de que o sea que que ya casi van a decir y yo creo que las mujeres están conscientes de que sea uno de hombres de mire esto no me gusta uno de hombre a simón uno no lo hace a huevo carnalitas pero una también pero de cual no pero vos sos así un ejemplo no por eso pero 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 como que te preguntaran mire 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 mi amor que que tenes y vos brava le diras nada nada y por qué por pero es que usted ha sido así va pero que ha estado brava que ha estado brava así como que que tiene nada y pero no muerde y usted pregunta no por eso pero ya le ha preguntado mire usted que tiene y no responde y dice no nada estoy bien y y teniendo el gran hervor y usted a usted ni se diga y porque no y si no 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 pero es que usted es que mire pero usted está poniendo nada más ese ejemplo no significa que hay los problemas de pareja solo se vaya por eso no tal vez usted no ha dicho un ejemplo usted es pareja de juancho y juancho ha hecho algo que a usted no le gusta o haya dicho pero usted nunca se lo ha hecho saber y juancho le pregunta y que tiene nada y entonces depende de lo que sea y y entonces por qué no le dice pues mire a mí no me gustó esto esto me puede hacer losa porque usted y eso uno dice así pero al final siempre está le diciendo que le molesta después de que uno y uno ya revienta la raja y después que uno ni quiere saber ajá y uno dice bueno si quiere decirme que me dijeron pasa como uno dice cuando a uno se le antoja la regalada gana ahhh y dice ah es que las mujeres ajá cuando mire ve cuando el hombre mire ve cuando el hombre pregunta que si que le pasa el hombre pregunta porque quiere arreglar las cosas y que estén bien ajá ajá ya después cuando cuando sale la mujer el hombre le puede poner cuidado pero si uno de hombre a mi que me importa si se que quiere nos arreglar no es huevo así que mire ve ajá pero la verdad es que no es machista como usted no pues si lo que hay aguacón y no dijo que no tenía nada pues ahí hable usted sola y yo no sé que pedales pues si le vale madre y porque no dice cuando no le preguntan pues es que la tiene que poner cuidado cuando ya quiera hablar ve 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 qué chulo y uno uno es el machista entonces pues no tengo nada o sea que la mujer me gusta que la rueda en pocas pulgas no entonces qué es eso qué es lo que tienes de todo esto está llorando si no le gusta hablar en el rato es machismo le gusta que le ruedan es que las mujeres sinceramente cuesta entenderla bien dice que no la gente entendió dios o no la no las este complació dios menos uno de hombre las hizo más no hay que comprenderla solamente amarla también pero a veces pero a veces uno hace cosas sin darse cuenta y como ajá y uno de hombre y ustedes póngase a pensar eso para que si cada quien tiene su pareja de un consejo de un hombre más o menos dijo la yolanda usted digamos yo hago una cosa pero yo la veo de una forma y usted la ve de otra no la vemos del mismo pero mire no es porque uno le convenga sino que uno a veces hace ingenuamente uno a veces y bomba no 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 es que estoy diciendo a ver a uno a veces iba a las cosas con la media picardía pero haciendo es el medio menso porque le conviene a uno pero a veces si uno hace cosas ingenuamente que uno dice bueno y la mujer que pedales que pasó aquí uno no entiende entonces uno pregunta mire mi amosito que pasa y no lo hacen ingenuamente a veces y vaya ahora volteamos la tortilla igual ahora a mí me han preguntado a mí a mí me han preguntado a mí me han preguntado a yo me han preguntado que si me pasa algo sí que le pasa esto y esto y esto no me gustó hágalo otra vez muere mi vista de esto se habla de claro porque porque no me gusta como si yo me pongo a hacerme el socado voy a parecer vieja porque las mujeres eso hacen sean en la socada le gusta que la red que pelada de cara le estoy pegando ahorita lo que le estoy diciendo es que mire cambien para que todos cambienemos las mujeres son complicaditas me no pero mire hay algunas mujeres qué fue lo que dijo que dios que si no quiere que si no quiere arruinar la vida también ah 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 usted se ha llevado una gran desilusión usted se va a alguna buena desilusión le han roto el corazón así sí 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 pero varias veces pero supongo de todas veces tiene una así como que ah la que más la deca la que más la deca la que más la deca la que no teca la que no teca no pero en el corazón el primer amor el primer amor no por eso usted dice que ha tenido varias desilusiones allí ha tenido varias desilusiones sí pero supongo de que entre esas varias hay una que más le ha dolido pero ha tenido que le ha dolido o sea la que más no por eso estamos hablando de eso y tú ya ha tenido desilusiones de amor varias 23 dos y dejas dos pero dejas dos tenés una que o las dos igual una más pero mira vos sentís que te han desilusionado como término medio te han hecho leña que vos ha quedado como marcadita y un par de 50-50 fácil de remendar también y usted ya le han hecho y usted ya le han roto el corazón alguna vez cuando más o menos unas varias veces una tan sola vez y ha sido así bien desgarradora ha llorado y tú lloraste nada así más o menos o sea por eso que así no se te rodaron las lágrimas ay dios o sea no así como que no armaste no así como que armando no ha sido que solo medio te pusiste sentimental y te rodaron las lágrimas y usted chido si yo grito y te creo claro que lo ganes pero yo soy de chillar y no solo una bepa ah también y usted le han roto el corazón si ha llorado si obviamente si si a usted le duele o sea si usted llora es porque de verdad le dolió y si no llora es porque simplemente le dolió madre entiendo no porque o tal vez no le dolió por completo pero no fue algo así como que ay que mi vida se acaba ni nada perdona no es cierto no ahí no estoy de acuerdo ¿por qué? es como usted nunca ha tenido ese dolor no no es que me voy a poner a llorar yo así como que una vez pude grato papalina que le diga que no había ni como levantarme la maña que tienen los hombres también a veces ponen cebolas y ay que está mandarle audio y la mujer ahí chillando a la gran verguera ya han hecho así como usted no, ya se ha escuchado la Natalia de volada se acarre pues sí, aquí es pura sombra vaya y usted cuando le rompieron el corazón a esa persona quiso volver a remendarlo ah, sí sí, y lo logró no, ya no pudo un poquito nomás un poquito ya no queda igual y a vos cuando te rompió el corazón a esa persona bueno, vos dijiste que fueron dos pero la que más te ardió este el vato, el vato ese quiso como remendar de nuevo o ya o sea como que yo no sé como que haya sido pero como que quiso volver a remendar tu tu dolor no, ya no hasta ahí Simón ah, y usted ese que la hizo llorar bien y lo remendó sí ya está en Holanda y lo remendó ay, me lo está preguntando ve, ve es que mire pues usted diga sí, sí o no porque usted está diciendo no pero yo no sé bueno, aquí nadie no, por eso no, por eso si el vato no, por eso si el vato ese que le dañó el corazón si quiso volver a a a a tener algo como usted a ver si la curaba sus heridas de amor y si pudo ay, quizás, sí es mi seguridad sí o no ay, sí, hombre, sí si, hombre y a usted te remendaron la herida y yo tengo porque usted dice que sólo díganme no no la remontaron a ver ya me dio pasca todavía sangra y 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